y estuve en sábado felices varias veces tu porque no te presentabas en sábado felices se acuerda que cuando en sábado felices estuve en Barranquilla también yo estuve ahí con usted si, si, yo me acuerdo con el bote de plata que yo le doy a dos bolsas pero eche un chiste así que me haga rima decir usted puede estar en sábado felices cualquiera que usted quiera bueno yo me tengo que parar para poderle decir no, no se vaya a parar porque ya este viejo no se para yo no se vaya a parar yo estás creyendo tú pregúntale a la mujer me apagar que no toco la puerta ella también es en puntera no, no, en puntera no ella sale en tanga para abrir la puerta pero no sabe con que le toque la puerta yo carajo usted dice que comerá con la litro ajá, ella es cuesta vea, mucha vea y yo dije soy una galleta, soy una galleta soy una galleta, soy una galleta soy una galleta yo no me acuerdo que está todo aburrido viendo esas palabras de galleta y galleta me hizo un agujero soy una rosquita, soy una rosquita una rosquita, una rosquita a es looked at yo me desay no